Joaquín Ruiz Salazar, candidato a la gubernatura por el Partido Renovación Social, ha decidido iniciar su campaña una vez que las y los candidatos a diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos estén registrados ante la autoridad electoral correspondiente. Por respeto a las candidatas y candidatos que me van a acompañar en esta campaña, yo no voy a empezar hasta que estén terminados los registros y todos tengan la certeza de que son candidatas y candidatos. Por eso, nuestro arranque de campaña será el próximo 10 de abril en Santa Cruz, Jojo Cotlán, afirmó. Joaquín Ruiz Salazar manifestó que el proyecto que encabezará es un trabajo en equipo, pues para él será un honor caminar con quienes representarán al PRS en este proceso electoral. En ese sentido, el candidato dijo que su campaña será cercana a la gente, recorriendo comunidades y conociendo de viva voz los problemas y necesidades reales de las y los ciudadanos, pues el trato directo no se logra con un despliegue de propaganda y publicidad. Desde ayer que inició formalmente el periodo de campaña, Joaquín Ruiz Salazar ha visitado Salina Cruz, Juchitán, Matías Romero en la región del Istmo, mientras que en la costa ha visitado Huatulco y Pochutla para continuar recorridos en los próximos días en comunidades del Papaloapan y Valles Centrales. De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el registro para concejales a los ayuntamientos vence el próximo 7 de abril, mientras que el de diputados locales vence el 10. Con ello, en el acto de inicio de campaña del Partido Renovación Social, se tendría la certeza de quiénes serán las mujeres y hombres que acompañarán a Joaquín Ruiz Salazar en la búsqueda de la gubernatura. MBM Televisión.